Te vi, estabas agachada Perdón, cumbia En los pasillos saludas a los vecinos Todos se tienen por un ejemplo de mujer Pero en realidad por las noches Salís con tu mini Con tu escote Y tu es media bucanera Ah, ah, ah Ah, ah La realidad está a la vista Vos parás en la autopista Yo te vi, estabas agachada Entre la gaba y a vos te gustaba Vos no sos lo que aparentas Sos una gatubela Maldita, te entregas por guita Yo te vi, estabas agachada Y te la daba y a vos te gustaba Vos no sos lo que aparentas Sos una gatubela Maldita, te entregas por guita Te vi, estabas agachada Él te clavaba y a vos te gustaba Y te vi, estabas agachada Él te clavaba y a vos te gustaba Vos no sos lo que aparentas Sos una gatubela Maldita, te entregas por guita Vos no sos lo que aparentas Sos una gatubela Sos una gatubela Y te entregas por guita Maldita, 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 te entregas por guita Gracias.